Déjenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie Déjenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy hoy un bandido Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no lo crean, con todos me llevo Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Dejenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie Dejenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no lo crean, con todos me llevo Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le pido, a nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no lo crean, con todos me llevo Yo hago en mi vida a nadie le debo, a nadie le debo Yo soy vagabundo, borracho perdido Te besaba y tú decías que me querías Te deseaba y entre mis brazos tú delirabas Y yo era feliz No entiendo por qué amé No entiendo por qué amé A quien de otros antes fue Aquella que gozaba en otros brazos por placer Yo supe tu falsía, yo sufrí tu traición ¿Por qué no entendiste que te amaba de verdad? ¿Por qué no comprendiste que en mi vida te entergué? Hoy solo te queda en cualquiera refugiar La triste miseria de tu amor ¿Por qué no entendiste que en mi vida te entergué? Hoy solo te queda en cualquiera refugiar La triste miseria de tu amor No entiendo por qué amé Yo llamé a quien de otros antes fue Aquella que gozaba en otros brazos por placer Yo supe tu falsía, yo sufrí tu traición ¿Por qué no entendiste que te amaba de verdad? ¿Por qué no comprendiste que en mi vida te entergué? Hoy solo te queda en cualquiera refugiar La triste miseria de tu amor ¿Por qué no entendiste que te amaba de verdad? ¿Por qué no comprendiste que en mi vida te entergué? Hoy solo te queda en cualquiera refugiar La triste miseria de tu amor La triste miseria de tu amor La triste miseria de tu amor Cada que me acuerdo Cada que me acuerdo vergüenza me da Quisiera morir de solo pensar Que fui un hombre bueno y así me engañó Yo al verlo en traje, fui yo me quedé, me salió coraje y su vida segué Señor magistrado, no fue mi intención, pero ante mi honra perdí la razón Señor magistrado, no fue mi intención, pero ante mi honra perdí la razón No pido clemencia, reclamo un derecho, ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho, si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia, reclamo un derecho, ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho, si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia, reclamo un derecho, ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho, si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia, reclamo un derecho, ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho, si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia, reclamo un derecho, ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, no pido clemencia, reclamo un derecho, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho, si soy criminal Dios es juez legal Dios es juez legal Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho, si soy criminal Dios es juez legal Ochoa es juez legal